¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Hoy vamos a jugar Aquapark.io Me llamo Camila como ustedes saben Así se llama el canal Camila Juega Pero Camila así me llamo yo Ok, vamos a empezar Vamos en el lugar número 6 16 15 ¡Ajú! Bueno, este no sé de qué país es, pero... Ok, amiguitos, rebasamos. Una es de Canadá. Ok, amiguitos. Hay un conejito, un trigre. Una vaca. ¿Conoce la canción de la vaca Lola? Somos este monito amarillo. No sé cómo nos llamamos, pero... Vamos a circos. ¡Idea! ¡Ay, mamá, no! ¡No! ¡Cuarto! ¡Vamos a tercero! ¡Nos estamos acercando! Hay un dragón, pero es un gato. ¡Wii! Y tenemos un anuncio. ¿Por qué pasa esto? ¡Ay! ¿Qué hice? ¡Ah! Ok, amiguitos, vamos a tener que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! Amiguitos. ¡Ah! Aquí está la X. Bien, amiguitos. Victoria, nos llamamos Player. ¡Ah! Nos llamaremos así hasta que nos decidamos por un nombre. ¿Ok? ¿Y si nos llamamos como el canal? Buena idea. Nos vamos a llamar Camila Juega. Nada más jugamos a esta ronda y ya nos cambiamos. De nombre. Bye bye. Bye bye. Somos los rápidos. Esta es de Rusia. Ya lo... Ya conozco los países. Ese también es de Rusia. Hay muchos de Rusia. Creo que este es Ah, este es de Colombia De Estados Unidos Y este no sé qué Ay, impulsa una bruja Bye, bye Vamos en el lugar número 7 Vamos a empujar a este osito No, no salió Ay, abellitos, estuvo buena esa, ¿no? Hay unos de Brasil No, 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 no Rápido, rápido, rápido Uno se llama Ayman Y tenemos otro anuncio, amiguitos No puede ser Tenemos que esperar Es de fútbol Si quieren que lo juguemos, suscríbanse No puede ser Un anuncio Se llama Super Gold Pero ahorita no queremos jugar Vamos a saltarlo Aquí tenemos la X Victoria Vamos 29 Ok Obtener recompensa Y Vamos a cambiarnos de nombre Que nos llamaremos Camila Juega Camila Juega Jugar No sé cuándo nos cambiaremos de skin Pero cuando tengamos suficiente dinero jugando este jueguito Vamos a cambiarnos de skin Oh Mamá 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 Voy a Voy a Primero Amiguitos Este poder Estuvo Estuvo increíble No No ahora Amiguitos Eso mejor nos ayudó mucho Amiguitos Eso Se merece Un gran Like Y una suscripción Amiguitos Pero ¿Cómo podré ¿Cómo hubiéramos podido Sin ese super poder? Amiguitos Estuvo buenísimo Eso ¿Verdad? Ok Bueno amiguitos No sé si es como se acaba este video Suscríbanse Denle un like Un gran like Mientras Suscríbanse Denle un like Un gran like Déjenme nos cambiamos de skin No Eh No Extraño Ok Casa Bueno amiguitos Bye Pero suscríbanse Eh Eh